Por su trillo de cada día, este Guajiro honra a la música cubana con su cantar. José Alberto, el ruiseñor ha sido seleccionado miembro con derecho al voto de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, célebre por sus premios Grammy. Nos corrió de sorpresa porque sí teníamos el conocimiento de que por el hecho de haber sido nominado a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical, te daba derecho a incorporar, a ser miembro de la Academia. Pero la membresía es quien decide si eres juez. Los miembros de la Academia de Grabaciones constituyen el jurado de quienes votan en los premios Grammy y este año refuerza su membresía con más de 2.700 creadores de música y profesionales invitados de todo el mundo. Y eso es lo que pretendo hacer, defender la música cubana, las propuestas que lleguen a la Academia de Cuba o de Latinoamérica, las propuestas que vayan ricas en defensa de tradiciones. Al ser seleccionado como miembro con derecho al voto, el ruiseñor se encuentra entre el reducido número de cubanos que tienen ese privilegio, resultando además el único gran mense. Que me vienen a la mente muchísimos buenos artistas de drama. Me vienen a la mente Carlos Puy Premión, Luis Alarcón, Pachi Naranjo, Ricardo Pérez, me vienen a la mente Luis Bonet, Cándido Favre, a la mente. Son grandes maestros. Ya te puedo decir de antemano, te puedo decir de antemano que hay una canción del disco que está peleando ahora mismo, no es de minuto en los latin, me refiero a Princesa. Está como mejor singer en música tropical. Esta canción es para ti, princesa, la noche te hace bella, el cielo está llorando, porque le falta una estrella. Y aquí sigue este guajiro con su tonada, alegrando al público que le sigue en toda Cuba y más allá. Un guajiro auténtico y natural que vive en su ciudad natal y que va a seguir siendo música cubana para Cuba y para el mundo. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.